Y si de invitaciones culturales se trata, pues ya queremos hacer la convocatoria para el próximo sábado en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, donde se presentará para celebrar 30 años de creada una de las agrupaciones más prestigiosas corales de nuestro país, Escola Cantorum Coralina. Y hoy tenemos a su directora, Lisandra Rodríguez, con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este será un concierto que forma parte de toda una celebración, porque el aniversario será en el mes de diciembre. En este primer concierto, ¿qué es lo que han preparado? ¿Qué invitados llevarán? Y desde ya muchas felicidades para la Escola Cantorum Coralina por estos 30 años. Bueno, este sábado 21 a las 7 de la noche, en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, les vamos a estar ofreciendo un concierto como inicio de la jornada por los 30 aniversarios. Y además, por la Semana de la Cultura Cubana. También vamos a tener mucha variedad de repertorio, vamos a transitar música sacra, música latinoamericana y, por supuesto, música cubana. Tenemos como invitados al Ensemble de Guitarras Pubertras del maestro Alejandro Coira, que es integrante de la Escola Cantorum Coralina. Y bueno, va a ser un concierto variado, un concierto entretenido y, por supuesto, celebrando la cultura cubana y nuestro 30 cumpleaños. Así es alusión al repertorio. Yo creo que el repertorio en cualquier agrupación, de cualquier género, de cualquier estilo, de cualquier estética, siempre es muy importante. En el caso de ustedes, te pregunto, ¿crees que la elección del repertorio ha influido en el éxito que ha tenido la agrupación Coral? Sí. Coralina se ha destacado por ser un coro versátil, que ha abordado diferentes géneros, diferentes estilos, ha cantado en muchos idiomas. Y eso le ha dado al coro un repertorio amplio, que es muy gustado por el público, que llega al público. Y creo que sí, que la elección del repertorio ha sido acertada para el formato que tenemos y las personas que también cantan ese repertorio. Bueno, la Escola Cantorum Coralina tiene también algo que yo diría que los distingue sobremanera y es el trabajo y la formación desde niños a los que luego pueden pasar a formar parte del coro profesional. Háblanos un poco acerca del trabajo que hacen con los pequeños. Bueno, desde los inicios de la Escola Cantorum Coralina, la idea fue que a la par del coro profesional se fueran desarrollando diferentes cantorías, que no es más que escuelas que van preparando a los niños en el ámbito de la música coral. Esto no solo se ha quedado en los niños, sino que también ha entrado a formar parte de adolescentes, de jóvenes adultos, incluso de la tercera edad. Entonces, estos 30 años no son solamente celebrando el aniversario del coro, sino también de la creación de una de las cantorías que cumple la misma edad del coro incluso, que es la Cantoría Solfa, dirigido por la maestra Maylán Ávila. Que la hemos tenido aquí en varias ocasiones. Y es un trabajo realmente muy gratificante porque muchos de los integrantes que han pasado por Coralina han formado parte de esas cantorías. Qué bien. Y supongo, o suponemos, para hablar en plural, que esta celebración implica otras presentaciones. Porque ustedes no paran de trabajar. Así mismo. ¿Qué tenemos así de manera inmediata, además de lo que va a pasar el sábado? Bueno, en noviembre, el 16 de noviembre, tenemos un concierto en fábrica de arte cubano, donde también vamos a tener mucho más del repertorio para mostrar. Y el 3 de diciembre, en la Sala Cervantes, va a ser nuestro concierto aniversario a las 11 de la mañana, que vamos a tener igual invitados al coro Solfa, entre otras, para esta celebración. Bueno, pues, desearles entonces muchísimas felicidades. Muchas gracias. A todos los integrantes de la Escola Cantora Uncoralina, muchísimas gracias siempre por ese arte que nos regalan y ese buen hacer. Gracias y que el camino siga siendo largo, pero muy lindo. Muchas gracias. Gracias siempre por estar aquí. Claro que sí, la invitación ya usted sabe. Sábado en el Teatro del Museo Nacional de Bea Sáenz.